¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale El día de hoy les traigo un mazo bastante interesante, se trata nada más y nada menos que de un ciclo rápido de gigante con minero Si señoras y señores, como lo escucharon, ciclo rápido de gigante con minero Este mazo pesa únicamente 2.9 en verdad, es una auténtica locura Ya que si logramos llegar hasta la doble generación del éxito, podemos empezar a rotar de una manera bastante sencilla Los gigantes, los mineros, molestar bastante y digamos que atacar en repetidas ocasiones las torres de nuestros oponentes Así que ya saben, si son amantes de los mazos de ciclo rápido, tienen que utilizar este, tienen que empezar a subir copas con este ciclo de minero con gigante Y aprovechar para agradecerles a todas las personas que están utilizando el código más mamadísimo El código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clash Ya saben que de esta manera me ayudan y me motivan a seguir adelante trayéndoles más y mejor contenido Les mando un gran abrazo a todos chicos y ahora sí, si les parece bien, pasemos directamente al capo de batalla Bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas Como pueden ver se compone gigante, arquero mágico, minero, tronco, llevamos también el mini peca, los murciélagos, la descarga y por último los esqueletos 2.9 es el coste mío del elixir de esta estrategia y como pueden ver este es un mazo viejo Es un mazo que si no me equivoco les traje hace como 6 o 7 meses al canal Y es que en aquel entonces estaba reventando el meta Era uno de los mazos más populares en todo el juego Y puedo decirles con total honestidad que el día de hoy ha vuelto para quedarse Ha vuelto y más fuerte que nunca Principalmente porque tiene muchos puntos a su favor Y yo creo que el principal es que es una estrategia híbrida ¿A qué me refiero con esto? Bueno pues muy sencillo Combinamos el gigante que pertenece a la familia de los mazos Beatdown Estrategia que por cierto radica en colocar el tanque En este caso el gigante desde la parte de atrás de alguna de nuestras torres Y posterior a ello cuando vaya llegando al puente Asistimos ya sea con murciélagos, con arquero, con mini peca, con tronco, con descarga Esto ya saben que varía en función de las defensas dispuestas por nuestros oponentes Bueno pues combinamos esta estrategia Beatdown con un mazo de ciclo rápido Como lo es el minero con murciélagos y esqueletos Además de que el mini peca tranquilamente puede entrar en cualquiera de las dos categorías Mazos del tipo Pitdown o bien mazos de ciclo rápido Esto nos permite digamos que el coste sea bastante mínimo O sea es un coste muy aceptable, muy rápido Lo cual nos permite evidentemente atacar en repetidas ocasiones las torres de nuestros oponentes Ahora bien ¿Cómo se juega este mazo Shelby? Bueno pues tenemos que jugar con mucha inteligencia Tenemos que jugarlo con mucha paciencia Y es que bajo ninguna circunstancia podemos permitir que nuestros rivales hagan su juego Tenemos que forzarlos a entrar en el nuestro Si o si tenemos que jugar este mazo de manera muy agresiva Es 100% agresivo Y es que si se fijan bien en ciertos casos podríamos carecer de defensas en contra de mazos aéreos O bien en contra de mazos terrestres como en este ejemplo Que es un mazo de chispitas Con lo cual yo lo que hago es que antes de que mi rival venga con el ataque completo De gigante duende chispitas Que por cierto este gigante duende está muy fuerte por el pequeño buff que le dieron Entonces yo lo que hago en estos casos es exterminar el chispitas Antes de que mi oponente plante el gigante duende Asimismo me permito atacar por el lateral izquierdo Para que mi rival esté obligado a defender si o si Y digamos que en cierta forma su ataque no sea tan efectivo como podría hacerlo Si me acumula el mini peca, el príncipe oscuro y demás Se fijan aquí la estrategia rinde frutos Logro frenar el chispitas, el avance de ese chispitas y el príncipe oscuro Con ayuda del mini peca la descarga y ese arquero mágico Que fueron excepcionales en la defensa Igual la partida me la puede empatar mi oponente en cualquier momento Con lo cual yo lo que hago aquí es me voy con toda la carne al asador por el lateral izquierdo Mi rival tenía que hacer un último ataque A lo cual digamos que yo aprovecho Ni corto ni perezoso le bajo el mini peconcio Y logro tumbarle la torre de una manera contundente De una manera espectacular A grandes rasgos así se juega este mazo De manera muy muy agresiva Hay que tratar de mermarle un poquito La efectividad a los mazos de nuestros rivales Pues digamos que haciendo ataques a doble línea Sacándolos de control Digamos que jugando un poquito Sacándoles el ciclo en este caso Molestando en todo momento Y evidentemente logrando que gasten Algunas unidades que les podrían ayudar A atacar de una mejor manera Se fijan aquí que saqué una muy buena victoria En contra de un mazo bastante molesto Igual he sacado algunas partidas bastante chulas Pero dado que a ustedes no les gustan Las repeticiones de batalla Que les parece si pasamos a jugar Algunas partiditas en vivo Y a todo color En ladder Para ver cuantas copas Soy capaz de subir Y evidentemente también Que todos ustedes puedan ver Que tal se comporta este mazo En contra de otro tipo de estrategias Así que si les parece bien Vamos a darle Listo chicos Ya tenemos al primer rival del día Nos toca en contra de Kitatapi Del clan All Blacks Perfecto La mejor manera de comenzar Con este ciclo rápido De gigante con minero Es muy agresivo Bueno no tanto O sea no directamente desde el puente Sino desde la parte de atrás Igual que si estuviésemos jugando Un mazo de golem Un mazo de golem de elixir Así como lo está utilizando mi rival Así tal cual Gigante desde la parte de atrás Podemos ya después hacer Los distintos supports Con las cartas que tenemos En este mazo Ahora bien No sé muy bien el que hacer Yo creo que voy a ir aquí Con un minero Así que está claro Que ese dragón eléctrico Me puede presentar ciertas dificultades A la hora de las defensas Ya que se puede limpiar Un montón de mis unidades Pero igual de momento Creo que no está mal Se fijan ya logramos Acercarnos un poco A la torre de la izquierda Gracias a ese pequeño punish Que hice Considero que fue algo Muy inteligente de mi parte El gastar directamente Eso Entonces Uy 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 No 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 Que mala suerte chicos Que mala suerte Lo tiré a destiempo Tiré muy tarde el gigante No No recordé el rango Exacto Del cañón con ruedas Entonces me termina cobrando factura Pero de momento igual No pasa nada Vamos tranquilos Vamos relajados Tampoco hay que precipitarse Tanto Y mi rival Pues ahorita de momento Va en desventaja Igual Es un mazo que Es muy traicionero Ya sabemos que los mazos de golem Son demasiado traicioneros Con lo cual yo recomiendo Seguir presionando Sin Descanso Aquí Unos murciélagos Mi rival Que no va a hacer nada Creo que no Va a permitir Que le hagan el daño Muy bien Entonces Que es lo que recomiendo En estos casos Pues básicamente Rezar Pónganse a rezar chicos Porque se complica muchísimo Al no tener Un hechizo fuerte Entonces Aquí lo que haremos Será lo siguiente Gigante Más mini peca Aunque el mini peca Me lo pude haber reservado Sinceramente Uy pero mira Le estoy pegando Bien Bien No quiero gastar Nada más aquí Bien Ya le quitamos Toda la vida A ese cañón Y listo De momento Vamos bien Ahora Yo creo que Si me voy a guardar El El mini peca Para el leñador Muy bien A ver Acaba de atacar Por el lateral Izquierdo La torre Que todavía tiene Un poco más de vida Bien Está complicando muchísimo Esta partida Vamos rápido al ataque Vamos rápido al ataque Un buen arquero Bien posicionado En el momento justo En el momento propicio Puede hacer De las suyas Puede hacer Maravillas Uy Uy Pegó 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 Vamos aquí Con esto Vamos 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 Así se juega Carajo Qué buena partida Qué buena victoria Sin lugar a dudas Un mazo Excepcional Debo reconocer Que si Se me complicó Mucho Pero Estas son las partidas Que a ustedes Les pueden ayudar Bastante Ustedes me lo han dicho Partidas complicadas Son las que más Les ayudan A mejorar Y a utilizar De la manera Correcta Este mazo Porque si que está claro Que ningún mazo Es invencible Todo mazo Tiene un Buen counter Un hard counter Por así decirlo Un mazo Al cual es muy complicado Ganarle Y este es Uno de los mazos Que puede ganarle Sin ningún tipo De inconveniente A nuestro ciclo Rápido De Minero Con Gigante Pudieron ver Que yo únicamente Lo que hice Fue Estar cambiando De línea En los momentos Indicados Hacer buenas defensas Evidentemente Tenía que gastar Muchas unidades Pero al final Lo que cuenta Es sacar Buenas defensas Defensas efectivas Y aprovechar Ante todo La rapidez Que tenemos De hecho Eso fue lo que me dio La victoria El poder Tener El tronco Y la descarga Antes que mi oponente Tuviese El siguiente tornado Para derribarme Esa torre Que bien jugamos Chicos Primera victoria del día Vamos a pasar A la siguiente partida Siguiente rival Cracks Nos toca ahora En contra De este asiático Vamos a ver Que pasa Y tenemos El gigante Muy buena Rotación inicial Y ya saben Que con los mazos De ciclo rápido Pocas Pocos inicios Son malos De hecho En su mayoría Todo es positivo Todo es bueno Todo sirve Todo funciona El único inconveniente Aquí es claro Que me toca En contra De un molesto Gigante Eléctrico Entonces Tendré que Ingeniármelas Como para poder Sacar esta victoria Y mira Aquí lo que haré No me voy a complicar Tanto De hecho Lo que voy a hacer Es tirarle aquí Un minero Muy bien Se fijan Creo que ya con esto Es más que suficiente Y aquí lo que voy a hacer Es resetear Porque el minero Tiene más vida Entonces El hecho de que el mago Este ahí golpeando Al gigante Tampoco es muy determinante Que digamos El problema Va a ser Esa lanzafuegos Aunque creo que Tumbo la torre Efectivamente Tumbo la torre Espero que lo mate Uff Que buena Que buena Vámonos Lo mate Señoras y señores Mate a ese mago eléctrico Que podía Presentar ciertas Complicaciones Ahora aquí Vamos a colocar Este Creo que me activo La torre del rey Ahí no estoy seguro No 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 La fallé Bueno no pasa nada Igual De momento vamos bien Hay que tener muchísimo cuidado Con los pescadores Que son una carta Bastante molesta En la actualidad Entonces tenemos que Posicionar bien Nuestras unidades Yo creo que el mini peca Es la carta Que tenemos que cuidar En gran medida Porque si no me oponen Se puede empezar a emocionar Un poquito Se puede empezar a poner Un poquito crazy Evidentemente No queremos eso A ver Bien por acá Bien por acá No voy a tirarle esqueletos Que buena Bien 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 Listo 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 Ya está chicos Ya está Vámonos aquí con esto Gigante Minero Espero que no le quite Mucha vida A mis murciélagos Bueno que no se los carguen No se los cargó Chicos No se los cargó Que buen minero Es que el minero Ayuda bastante Como mini tanque Como mini tanque Es esencial Es espectacular Y la torre ya se quedó No La tumbamos Que buena Vamos Que bien estoy jugando Chicos Miren lo que voy a hacer aquí Es quitarme de encima Todos estos problemas No quiero saber nada Evidentemente No quiero saber nada Entonces Lo que haré será Tirarle por acá El tronco Un troncazo loco Me quito Varias unidades Si que está claro Que esa Esa torre Podría caer No No cae No cae No cae No cae No cae Muy bien Muy bien Muy bien Haciéndole frente A este mazo De gigante eléctrico Voy a ir por este lateral Lateral perdón Vamos a ir también con los esqueletos Y una partida controladísima Desde el principio hasta el final Mi oponente no encontró manera Nunca Nunca Pudo Descifrar El crucigrama Es este ciclo rápido De minero con gigante Un muy buen mazo La verdad A mi en lo personal Me gusta bastante Y dado que a ustedes les gusta muchísimo Cuando hago videos un poquito más extensos Que les parece Si jugamos la última partida Como digo yo Para cerrar este video Con broche de oro Así que si les parece bien Vamos a darle Tercer y último rival del día Chicos Nos toca ahora en contra De Roger Del clan Vicious Vikings Perfecto Pues vamos con los esqueletos Desde la parte Uy Vámonos directamente Al ataque Mini peca Más murciélagos Y ahorita vemos Cómo resolvemos Yo creo que Lo otro Lo demás no será problema Aunque ya me gasté también el sub Entonces Yo creo que Un torre por torre No está mal O sea Si este mazo puede defender Los chispitas Pero el problema Es que Tenemos que saber cómo No es fácil Rápido No No me lo puedo creer Boludo Boludo Lo que acabo de defender No me lo puedo creer Muy en extremis Ahora Si que es cierto Que el mazo de mi rival Se puede complicar un poquito Por el tema de tener Tanto baiteo Es un subbait O sea Si me gasto la descarga En alguna de las Hordas Bueno En alguno de los esbirros Ya sea la horda O bien los de tres Se puede complicar Un poquito Después Ah Mira nada más Este desgraciado Todo lo que trae Bueno Igual trae rayo Rayo con chispitas Y horda Se vuelve un mazo Excesivamente caro Entonces En principio No creo que pueda atacarme De una manera tan cómoda Así que Creo que en ese sentido Estamos ligeramente salvados Ahora Trataré de atacar medianamente Con el gigante ¿Qué está pasando aquí? Por favor Que alguien me explique Chicos Chicos Esto no es normal Chicos Me van a vacunar Me van a vacunar en esta partida Bueno Ni tanto A ver Es que no puedo hacer mucho A ver Esqueletos Rápido Que buena Que buena Ahora vámonos Con toda la guerra al asador Señoras y señores Vámonos con el mini peca Vámonos con los murciélagos Vámonos con el arquero mágico Aquí le vamos a tirar un zap Para poder resetear todo Que ese mini peca Puede hacer su labor Lo que le corresponde El arquero que sigue golpeando El chispitas Mira nada más el daño Mira nada más el daño Papá Casi me cargué el chispitas ¿Pero qué está pasando aquí Doctor García? Estoy ganando una partida Que parece imposible Una partida Que para empezar No estoy comprendiendo mucho Cómo es que está sucediendo Entonces aquí Yo creo que únicamente Lo suyo sería tirarle Aquí el mini peca Más el arquero Y en principio Y en principio Ya de ahí Todo estaría resuelto En principio O sea Si me va a tumbar la torre Pero no pasa nada Siempre y cuando No me saque Otra corona Todo está bien Y no va a poder hacerlo De hecho aquí Únicamente para tanquear Por si es que quiere venir Con un punish No se complica eso Únicamente Listo señoras y señores Tercera victoria del día Vámonos Recio Venimos con toda esta temporada A subir un chingo de copas Ya saben que en mi canal Van a tener los mejores mazos Los más mamadísimos Para subir bastantes copas Ganar torneos mundiales Lo que ustedes quieran Este es un mazo Bastante interesante Que les quise compartir Ya que es uno de mis favoritos Considero que es Un mazo híbrido Que funciona bastante bien Y que ahorita En este preciso momento Me ayudó a llegar En compañía de todos ustedes A las 6600 copas No está mal 6185 del mundo Para este reinicio de temporada Está bastante bien Un mazo Muy 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 Versátil Y muy sólido Para enfrentarse A los mazos Que se empiezan a ver En este nuevo meta Chicos si les gustó el video Si les gustó la estrategia Si les gustó el mazo Y por supuesto Si les funcionó Les pediría de favor Que me regalen un buen like Se suscriban al canal Y activen también La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!